¡Ey! ¿Qué pasa bros? Muchísimas gracias por darle play a este video, espero que estés teniendo un excelente día Y si necesitas, seguro que después de ver este video lo tendrás El día de hoy amigos nos encontramos, seguimos en Monterrey Antes de la pandemia hacíamos videos de tianguis, pero por culpa de la pandemia los dejamos a un lado Visitábamos tianguis de la Ciudad de México, hemos visitado muchísimos tianguis Pero el día de hoy decidimos venir a uno a Monterrey Este tianguis lo conocen como el de la Felipe Carrillo Me dicen que es como que de los más chidos que existen aquí en Monterrey Y que está bastante enorme, si les creo, iba a decir no les creo, pero si les creo bastante Pero bueno decidimos empezarlo aquí, estamos en la calle de Francisco Mujica Y aquí pues es básicamente donde empieza el tianguis mis bros No sé que nos encontremos, no sé que tan bueno se ponga Es la primera vez que vengo a Monterrey y es la primera vez que vengo a un tianguis No sé si existe un video similar a este, pero bueno con este video amigos Inauguramos nuevamente la sección de los tianguis Así que pues mis bros ya no los aburro más Si es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas Aquí es la campanita y me sigas en mis redes sociales Principalmente Instagram, te lo dejo aquí en la parte de abajo Así que pues comenzamos Pues bueno vamos entrando amigos Son las 7.48 de la noche Algo curioso de aquí es que la mayoría, bueno una no les llaman tianguis Yo les llamo tianguis porque pues así lo conocemos en la Ciudad de México Aquí les llaman mercaditos o mercados Y la segunda cosa muy importante es que la mayoría de los mercados o tianguis Que se ponen aquí en Monterrey son en la tarde Quiero suponer que es por el calor, no sé, hace bastante calor La verdad es que sí está un poquito fuerte Muchos me comentan que pues en la temporada en la que elegimos venir Realmente está, el calor está tranquilo Pero nosotros que somos de otro lugar sí lo sentimos potente el calor la verdad Entonces por eso son en la tarde noche o sea como a las 6, 7 de la noche es cuando empieza Pero realmente creo que los quitan muy temprano Para el horario en el que se ponen los quitan como eso de las 10, 11 de la noche Realmente es temprano para el horario en lo que pues nosotros los chilangos estamos acostumbrados Porque allá pues sí como a las 2 de la mañana, no güey 2 de la mañana, en la noche, cuando son de noche Cuando son de noche, 2 de la mañana, no Y allá es al revés, son raros los que son en la noche Ajá, son pocos güey Son pocos los enks, son de la noche Cuando son fiestas o fechas festivas son en la noche güey Pero aquí güey nos estamos dando cuenta que es el tradicional que tú vas en la mañanita Más relax Y en la ciudad que a las 8 por muy tarde ya está puesto uno Ajá, es 8 de la mañana ya está al 100 dándole Esa es la gran diferencia Ahorita que ya casi son las 8 de la noche El clima realmente está rico Y esto pues me recuerda mucho Pues como pues el tipo de como chacharas, no Como que vienes a chacharear en esta parte El día de hoy estamos con el team Está el buen Arturo Allá adelante está mi carnal Elbarra Viene con nosotros el buen Alex Y el buen Diego Que ellos son de aquí Nos están dando la guía Son los guías el día de hoy mis bros Mira y a veces aquí en el Diego Trae su buen Este tatuaje que dice Puro pinche cartel de santa la verga compa Y eso nos respalda bien cabrón ¿no? Ah Y eso nada más era como que la entrada Al mercado Ya me emocioné ¿eh? Ya, ya Me siento en la ciudad güey Nada aquí Otra cosa que iba a mencionar Que Monterrey está en semáforo verde En semáforo verde Pero no por eso quiere decir que podemos andar sin cubreoca O sea si hay que cuidarnos Pero bueno como fuimos a Santa Catarina amigos Y conocimos Nada, no conocimos al babo Quisimos conocerlo en el video anterior Pues encontramos esto Y esto usaré como cubrebocas el día de hoy Espero que no me vean como maleante con esto Y espero que no pase algo malo ¿Te acuerdas la última vez que fuimos a un tianguis fuera de la ciudad güey? No, así me veo maleante ¿no? Puro pinche cartel de santa la verga compa Acaba de mencionar amigos Que este tianguis se pone los días sábados Y el día de hoy que estamos grabando esto Es el clásico regio Y la gente es muy apasionada güey O sea por todos lados ves gente con la playera Ya sea de Monterrey o del Tigres O eres de uno o eres de otro No hay más aquí eh Entonces miren encontramos aquí Jarritos se llaman Ok se llaman jarritos ¿Qué llevan güey? Tequila, alcohol Ah no manches Mira, mira, mira Pobreza Sí Órale ¿Qué lleva? Toronja Lleva chingo de hielo Chingo de polvo Sale en grano Chingo de polvo Toronja De ese no pero lleva Lleva toronja 75 pesos este eh O sea y la verdad es que sí está muy muy enorme Naranjillas Oye ya se me antojó güey Se ve muy bueno la verdad eh Mira, mira Oye este está chido ahí güey Está mamón güey Está mamón güey Está mamón Mira más naranja Más naranja Oye ahí sí está Naranja y piña Naranja y piña Oye sí está muy bien preparado eh Ay pero no trae alcohol güey ¿O sí? No No, alcohol no Ay güey yo me lio verga güey Pensé que trae alcohol Ay ya no entiendes como bebido, coctel O las dos Las dos Las dos en uno Y qué más Ah lleva su sombrita ¿Será puedo poner yo eso? ¿Dónde va? Sí, en la naranja O en la piña Póngase una Ahí está Su sombrita Listo Lo entregamos y te echas a correr güey Darlo de abajo ¿A qué tal está? Está rico ¿Está bueno? A ver dale Así pesa güey Oye Está muy barato Y esta madre pesa güey Dale de abajo güey Ah ok Me dicen que lo tome de abajo Porque si lo agarro de la orejita Pues como que se puede tronar Y la primera cosa que encontramos aquí Tequila va güey Espérame Le falta el tequila Gracias Está chido güey Está muy bueno Primera cosa que encontramos mis bros Pues vamos a seguir buscando A ver qué más Nos encontramos En este tianguis de Monterrey ¿Esto qué es? Esa es molleja de puerco Carnitas Buffet de res Y tripita Ok Esto es tripa Carmen está bien emocionado No sé qué tonto Vamos a comer un mix güey Tú se tiene la mijo Voy a hacerle un mix de todo papi Ok Me late Me late Ya estamos aquí Pues hay que probar de todo Bueno Pero al menos esto allá güey No se ve güey Aquí está deliciosa la comida ¿Eh? Lo que veas Deliciosa 350 gramos 70 pesos Y básicamente puedes combinar Lo que tú quieras ¿Quieren probar una tripita? A ver Es una tripa Es una Bueno acá ya hay tacos de tripa ¿No? Básicamente Pero aquí se la comen como si Una especie de botana ¿No? ¿No? Sabe normal ¿No? Sabe la tripa Pero sin tortilla Está muy buena Sí, sabe la pena Mira esto güey No mames Mira tacos de harina Enchiladas Ah mira Dragon Boneless No lo había No había dado cuenta Se llaman Dragon Boneless Entonces Y ven aquí tienen Como pues El traje de los seyajin Con la Con la parte de arriba De freezer Está Está muy curioso Si quieres probar al maestro Roshi Pues aquí está también disponible ¿Y esto qué? O sea Mientras comes Te lo dan Por el armadura A ver A ver Tu nivel de puta es asombrosa Estoy calculando Calculando Este video no va a tener éxito Le volteas a ver Ese güey explota ¿No? Su nivel de alcoholismo Anexado Anexado Pero no mames Ni me No es que si va primero Es que va primero Va primero Así ¿No? Pero aquí está la madura No mames Como me veo güey Si me veo como para una convención Güey El cosplay que era chingona Su nivel de ricura es impresionante Así déjatelo Así pareces el chango Ese randote Vamos a buscar a la paca ¿Qué falta? ¿Qué le falta aquí güey? Pásale que hay de 10 Y pásale que hay de 10 Jefe agárrele Eso es lo que falta Aquí dicen que la ropa de paca es muy común Pero lo que no es común Es los comerciantes gritando Aquí no gritan eh Ya se me quedaban viendo feo toda la banda Ese pinche naco que pedo ¿Por qué anda gritando? ¿Por qué anda gritando como loco? Ah mira aquí a las hamburguesas Si le echan aguacate Carajo con extra aguacate güey Extra aguacate Mira aquí no dicen Mc Donald's Aquí venden hamburguesas de tango Oigan aquí las caguamas son no retornables güey Pero miren esto le faltaba ¿Ya nos lo acabamos? Che güey loco Oye y aquí no nos detienen la policía Sí güey Picha alcohólico Cállenselo Y amigos pues ya nos agarró un poquito la noche Que para ser noche del clima La verdad es que está muy bueno Se puede pues turistear en el tianguis a la perfección Algo que estamos viendo Es que no venden bebidas alcohólicas ¿Verdad? En la calle No tuvimos que aventarle una caguama A esto para que supiera alcohol Pero este güey siente que te sentías que te ibas a preparar una michelada güey No traía un chingo de hielo Pero pues bueno ya Le faltan miches No hay aquí Creo que no Están extintas aquí en Monterrey las micheladas Está prohibido tomar muy cabrón en vía pública Me estaba comentando mi primo Sí está muy penado güey Que te lleven güey Nadie sabe que traigo Yo traigo un cantarito Cuando te sube la camioneta Primo te voy a decir a luego primo Bueno el buen Arturo Como se vino sin ropa Pues se está buscando que Que comprarse para vestirse Que llevar güey Que llevarte Las playeras están de 20 baros Es la paca Yo no tenía la intención de comprar Me gustó la bermuda de color azul Y una playera rosa El buen carbón sigue buscando sus prendas Todavía no las encuentra Las prendas ideales Por fin encontraste tu playera ideal güey Esta me latió Porque ya la que traía ya estaba Es que sabes que güey se arruga Esa la necesito estar planchando acá Estaba bien sucia güey Parece que llevabas como 5 días sin bañarte carnal Bueno con eso regresamos del camión carnal La neta ¿No? Si ya 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 era justo que nos cambie Que te cambiaras güey Mira De las drogas No se droguen chavos No se droguen pero sin mi ¿Qué vamos a tomar? Mira que curioso Nos vamos encontrando aquí en el mismo mercado Un local completo si está bastante grande Donde la gente se... De Kino Fighters No no es de Kino Fighters Sino como son Juegan la lotería Entonces allá adelante está un chavo Pues en el que está diciendo Pues las cartas que van saliendo y así Pero vean la cantidad de gente Que está reunida jugando la lotería Y me dicen Los chavos con los que venimos Que ellos creen que esto es de allá De la Ciudad de México Si lo jugamos nosotros Pero no es como que Nos reuniamos en los tianguis A hacer esto Pero el premio Está interesante El premio de esto Está interesante Porque es la despensa Mira te puedes ganar la despensa Ya alarmas de aquí la despensa Y ya puedes Pues llevarte tu despensa A tu casita Me dice que puedes ganar dinero también ¿No? Hay jugadas especiales Que son de 20 pesos La jugada Son de 2, 5 y 8 posos Si haces 2 posos Juegas una hora gratis Si haces 5 positos Ganas 500 pesos Y si haces los 8 Te dan otros 500 pesos O sea ¿Puedes ganar hasta 500 pesos? Sí ¿Y usted ha ganado eso? Hasta mil Sí, sí ha ganado ¿Hasta mil pesos también? Si haces los... Por decir los 5 Si haces los 5 y los 8 Tú solita Tú sola Sí te gana los mil pesos ¿Y cuántas horas avienta aquí jugando Unas o menos? No, yo llego ya tarde Yo llego ya a las 8 Pero sí le hay gente Que está desde las 3 de la tarde ¿Ah, en serio? Y terminamos a las 11 y media Pero sí vienes a desestresarse un rato ¿Sí te sorprendió mucho ese pedo? Me sacó de pedo, güey Es como la casa de apuestas de las doñas, ¿no? Sí Le están metiendo machín, eh, güey Pero señora, ¿no? Se ve que es como la casa de casa La que está ahí Porque aparte los premios Van dirigidos a eso, güey Había su habitel Rollos de papel También algunas pueden ganar dinero ¿Ah, sí? Sí, que hasta mil baros se ganan No mames Se pueden ganar hasta mil pesos Lo que dicen que es muy habitual, güey O sea, que en cualquier mercadito tianguis De Monterrey Está un puesto de eso, ¿no? Hay un puesto de eso, güey Ya llevamos rato recorriendo el tianguis Y dos cosas importantes que vemos más aquí es comida y ropa Snickers no hay, eh Snickers casi no hay Ni siquiera piratería de sneakers, eh O sea, esos sí hay muy, muy poquitos Pero lo que más hay es ropa Botas Y comida Aquí nos llamó la atención este puesto Venden elotes, tostitos y ¿qué más? Esquites Pero lo curioso es que le echan queso cheddar, ¿ya vieron? Se ven muy buenos Se ven engordantes, la verdad Ah, lleva esquites Uff Lleva elote rallado ¿Eso qué es? Es chile de elote Ok Le echa dentro un poquito de ese ¿Pero es rallado? Sí, está atascado, güey Está perro, güey Si te gusta, de este lado puedes ponerle salsa Esta es habanera Es cremosa y son salsas verdes Esta creo que contiene cilantro y cebolla Este es sal de mantequilla, limón, polvo Lo que guste, ese cacahuate también A ver Te vas a morir después de esto, no lo hagas, compa Cacahuatito, mijo Esto sí está peligroso, le echaste un chingo de cosas Está bueno, güey No, no está bueno O sea, sí, pero trae muchos sabores Tira esa madre, güey Ah, sí, a la basura A mí se me gustó, güey Sí está bueno, pero trae mucho Bueno, le echó mucho picante Eso ya es al gusto de cada quien La verdad, yo solamente me hubiera conformado con lo que le echaba él y ya Sin habanero, sí, tú sí estás loco, güey Está bueno, yo creo que del 1 al 5 le doy un 3,5 Y bueno, mis bros Ya terminamos de recorrer el mercado O tianguis, como quieran llamarlo La verdad es que está chonchos Sí está muy grande, está muy largo Diferencia que no todos los que estamos acostumbrados a visitar Pues que no están como que muy junto a los puestos Sí están separados Y sí hay un buen tramo en medio Supongo que el día de hoy que juega Monterrey contra Tigre Supongo que no hay tanta gente No hay tanto movimiento por eso Nos tocó un día tranquilo Pero tal vez un día normal Sí hay bastante gente La verdad es que sí es un tianguis Un mercado interesante Me sorprendió la parte de la lotería Si yo nunca la había visto en ningún otro lado Es la primera vez que lo veo Llegamos al final del mercado Sí está bastante grande Espero que este video les haya gustado Y si fue así, por favor, regálame un like Suscríbete al canal Activa la campanita Y sígueme en mis redes sociales Principalmente Instagram Te lo dejo aquí en la parte de abajo Muchas gracias a mi carnal El buen barra Por acompañarnos A nuestros guías del día de hoy Que son de aquí de Monterrey Y al buen Carmona Nos vemos en la próxima Yo soy Luis G Así que pues Bye Y ahora sí vamos por la carnita asada Alguien metió gol Ya ganó alguien Sí ¿Quién ganó? ¿Quién es la ganadora? ¿Quién ganó? ¿Sí se puede? ¿Qué digo?